Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que si bien no tiene mucho que ver directamente con el marketing, sí que tiene que ver con ayudarnos con nuestro marketing. Y lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos tener grandes cantidades de almacenamiento gratuito y muy fácil en realidad. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia, con vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general cómo ganar dinero desde casa. Vamos a ello y es muy sencillo. Lo único que tienes que tener es una cuenta de Gmail. Bueno, varias cuentas de Gmail. Te lo voy a enseñar en directo para que veas qué fácil es. Bueno, estamos hablando de Google Drive. Como ya sabes, Google Drive tiene dos opciones. La personal, gratuita. No te cobran ni un solo centavo. Y la de empresa, esa sí que te cobran. Pero bueno, vamos a hablar nosotros de la personal, que te dice que te da 15 GB de almacenamiento de espacio completamente gratuitos. Y no solo eso, sino que cuando tú trabajas con Google Drive, todo lo que haces dentro de las aplicaciones de Google Drive, como Google Docs, Google Hojas de Texto, Google Presentaciones, todo lo que hagas con Google no cuenta. Puedes atiborrar tu Google Drive con textos, con hojas de cálculo, presentaciones, todo lo que quieras hacer dentro de Google Drive no cuenta con tu almacenamiento. Es decir, no gastarás ni un solo byte de almacenamiento si trabajas con las aplicaciones de Google Drive. Sin embargo, si trabajas con otro tipo de aplicaciones o quieres subir tus archivos como yo, que tengo casi todos mis archivos ahí guardados, pues entonces sí que se te consumen los 15 GB de espacio que te da gratuitos. Sin embargo, para que tú puedas tener acceso a más de una cuenta, es tan sencillo como hacerte más de un Gmail. ¿Qué pasa? Que si estamos en nuestra cuenta de Gmail y luego tenemos que abrir el Drive y cerrarlo para abrir otro y tener los archivos que tenemos ahí y cerrarlo y abrir otro para que tengas los archivos que tenemos ahí, es un poco cansado, es un poco rollo. Entonces, lo que podemos hacer es compartir los archivos que hacemos en cada uno de los Google Dives. Voy a hacerte una demostración ahora muy sencilla. Voy a entrar a una cuenta de Google Drive. Esa que está sin iniciar nada. Voy a entrar primero a Gmail. Me van a aparecer todas mis cuentas. Están todas cerradas a propósito. Como ves, hay muchas porque yo no solo gestiono las mías, sino también las de algunos de mis clientes. Vamos a empezar con esta de John, que es una de un cliente. Le voy a dar clic. Me va a decir, me pide la contraseña, se la doy. Vamos al siguiente. Y vamos a suponer que esta sea mi cuenta principal. Yo me voy a mi Google Drive. ¿Ves? Aquí ya me aparecen todas las aplicaciones. Y este Google Drive ahora mismo sí que tiene cosas. ¿Ves? Tiene estas cositas. Y fíjate que dice Drive Inf 23 Share. Yo hice este Google Drive, esta carpeta, y es la que voy a compartir. Puedo hacer lo siguiente. Si está vacío, le das clic en Nuevo, Carpeta, y le vamos a poner Compartida 1. O tú le pones Compartida, lo que sea. Yo le voy a poner Compartida 1. Y la voy a crear, esa carpeta. ¿Vale? Y esa carpeta Compartida 1, la abro. Bueno, no la abro sin abrirla. Le doy aquí con el botón derecho. Y le voy a dar en Compartir. Y en Compartir le voy a poner el correo con quien yo la quiero compartir. Vamos a suponer que la queremos compartir. Con Betty Romerito y E-mail. ¿Vale? Y ya. Y luego Carpeta Compartida con James, con Google Drive James Smith, por ejemplo. Y le voy a dar todos los permisos. Organizar, añadir, editar. Y envío. Ya está. Eso es todo. Esta carpeta en este momento está siendo compartida con una sola persona. Nada más. Y esa persona soy yo. Yo le he dicho que lo compartiera con Betty Romerito.com. Digo, perdón, con Betty Romerito y E-mail. Ya está. Todo lo que yo meta aquí, lo voy a ver en el otro lado. ¿Vale? Si yo voy a meter de ejemplo. Voy a meter algunos archivos de ejemplo sin importancia. A ver, lo voy a poner. Vamos a suponer. Simplemente para que veas el ejemplo. Voy a bajar estos aquí. Cinco archivos. Los subo. Los está subiendo ahora mismo. Ya está. Eso es todo. Listo. Se acabó. Ya tengo esta carpeta. Y yo la puedo llenar los 15 gigas. Los puedo llenar si quiero. Con archivos que no tienen nada que ver con las aplicaciones de Google. Y eso es todo. Me voy a salir. Del todo. Cerrar sesiones. Voy a abrir la sesión con la cuenta que está compartido. Que hemos dicho que era esta. Me pide la contraseña. Le doy al siguiente. Y en mis carpetas compartidos. Le voy a dar a confirmar. Y en mis archivos compartidos. ¿Ves? Ese es My Drive. Ese es todo lo que yo tengo en este Google Drive. Que son 3,9 gigas de 15. Y le voy a dar share with me. Y en share with me. Ya está esta compartidas con Jamie Smith. Y yo puedo acceder a todo lo que ponga en ese otro Google Drive. Es decir, ya tengo no solamente 15, sino los 15 míos más los 15 de James. Ya tengo 30 gigas. Si yo tengo 5 cuentas de Google, de Gmail sin más. Son 15 gigas por cada uno. 15 por 5. 75 gigas. Una de las más poderosas herramientas de compartir es Mega. Mega y Mega, que es de las más poderosas, de las más potentes, te da 50 gigas gratis. 50 gigabaytes gratis en una cuenta gratuita. Si ocupas mucho espacio, si tienes cursos, si tienes fotos, si tienes vídeo, te los vas a acabar echando, o sea, muy rápido. Echando virutillas. Muy, muy rápido. Por lo que yo lo que hago es efectivamente tener varias cuentas de Google enlazadas. Todas. Y al estar todas enlazadas, yo aquí en compartir, comparto todas. Compartido a uno, compartido a dos, tres, cuatro, cinco y seis. O las que tenga. Y de esta manera yo puedo tener mucho más que el competidor más bueno que me da 50 gigas gratis, que es Mega. Es un pequeño truco que quería mostrarte, que yo uso bastante, que me sirve mucho, porque yo tengo muchas cuentas en Google. Tengo alrededor de 10 cuentas, es decir, tengo ya 150 gigas gratis de almacenamiento que yo puedo gestionar desde aquí. Ojo, quiero decirte una pequeña cosa que es muy importante. Yo ahora estoy en esta cuenta y esto está compartido por James. Si yo desde mi cuenta subo archivos a la cuenta de James, me cuenta en mi Google, no en el suyo. Es decir, aunque yo tengo permisos para editar, organizar, quitar y poner, si yo quito, no pasa nada. Lo quito en la cuenta de James. Pero si yo pongo, no lo pongo en la cuenta de James. Mira, 3,9 de 15. Entonces si yo subo cualquier otra cosa, a ver, me voy a ir para arriba. A ver si subo otra cosa. Quiero que veas bien el 3,9 de gigas de 15. Entonces voy a subir este. Es un archivito, sin más. Está subiendo. Le voy a dar al eje 5. A ver si pesa un poquito más. Y se gasta algo. Sigue con 3,9 porque ha pesado muy poquitito. 13 megas. Pero esto, a pesar de que lo tenga James en su archivo, en su Google Drive, está contando en el mío. No en el suyo. Eso tómalo muy en cuenta. Cuando tengas que subir a un estoraje, a un hosting como el Google Drive, sube lo de cada uno en la cuenta que sea. Si quieres llenar primero la de, en este caso, la de James, mete toda la de James desde la cuenta de James. Y ya lo tendrás compartido en la siguiente. Si quieres llenar primero esta otra, que sería tu principal, pues la llenas ahí. Y así, tú puedes ir incrementando el estoraje de un lado y otro. Pero recuerda que lo que subas en una cuenta, contará como estoraje en esa cuenta, aunque esté compartida. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que te sea muy útil este pequeño truco que a mí me ha servido mucho. Sobre todo cuando tengo grandes cantidades de archivos que subir. Y no quiero pagar un exceso de estoraje porque es caro. El estoraje es caro. Pues así me apaño bastante bien. Ahora mismo yo tengo 10 cuentas aproximadamente. Es decir, tengo 150 GB disponibles para mí en diferentes archivos. ¿Vale? Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Cuéntame si te gusta el truco. Si ya lo sabías, si lo has usado antes, si lo vas a usar. Porque eso es muy interesante. Y nos vemos en el siguiente video. No sin antes decirte que te suscribas a mi canal. Que le des clic a la campanita para que estés siempre atento a los videos que subo que tienen truquillos. Y muchos videos interesantes para que tú los puedas aplicar inmediatamente. Bueno, Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!